La próxima ronda mixta, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, ay, ahí hubo, ahí hubo ahí, ¿qué? Bueno, aquí comienza el Pitbull de oro. Escucha Pitbull, vamos con la categoría, nombre de la persona que te gusta. En tres, uno, Natalia. Natalia Fulanito. No, Natalia. ¿Qué pasó aquí? Tú no vas. ¡Castigo para Natalia! ¡No! ¡Sally, castigo! Bienvenida, guerreros, tómalo. ¡Castigo, castigo! ¡Castigo, castigo! ¡Eso, caballero, castíguela! ¡Adiós, mundo cruel! ¿Qué hizo? ¡Ay, no, no! ¡Ay, Sally! Ya salió rapidito porque... Pero si es en orden, Sally. Es en orden, bienvenida, guerrero. Es que estaba que se jugaba. ¡Albita, seguimos contigo, Albita, vamos! Yo quiero escuchar eso. ¡Tres! Yo también quiero escuchar eso. ¡Dos, uno! Yo puedo decir cualquiera. ¡Natalia, Justin! ¡Justin! O digo, cualquier nombre, no sé. Uno dice cualquier nombre. ¡Eso es de nuevo gringo, ¿no? Bueno. A ver, Justin. Natalia, Justin, Chalón, Dina, Alba, Fabiola, Andrés. ¡Andrés! Esto se pone bueno, entonces... ¡Uy! Vamos, Alba, en tres, dos, uno. Natalia, Justin, Chalón, Huaca. ¡Oh, Huaca! ¿Pero qué estaba pensando? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Alba! ¡Albita! ¡Castigo, castigo! Eso, como si Justin la... La castigara. Vamos, Kevin. ...necesitan facilito la categoría, se la pueden invitar ustedes de allá para jugar en... ...se llama. Y mucha atención porque este reto...